Muy bien. Entonces, mis estimados, vamos a continuar con esta introducción a psicobiología y a neurociencias. Ya hablamos un poco de qué es la psicobiología. Hablemos ahora un poco qué es la neurociencia, lo que son las neurociencias. La neurociencia es un campo interdisciplinar. Aquí esto tiene que ver con múltiples disciplinas. Tiene que ver con psicólogos que trabajan en neurociencias. Hay médicos, biólogos, etólogos, etcétera. Y lo que busca este conjunto enorme de profesionales es comprender cómo funciona el sistema nervioso en condiciones normales y alteradas. Y entonces las neurociencias, para responder esa pregunta de cómo funciona el sistema nervioso en condiciones normales o patológicas, pues hace una cantidad de estudios en diferentes niveles. Desde estudiar moléculas, a niveles, por ejemplo, de genes, de proteínas, siguiendo por células, estudiar las células de glía, las neuronas, y subiendo el nivel hasta llegar a sociedades y culturas. Todo esto entra dentro de las neurociencias. Dentro de esto, esto ha permitido compartir la neurociencia en diferentes grupos. Nosotros nos vamos a enfocar en un tipo de neurociencias particulares. Hay neurociencias con moleculares, celulares, de sistemas, de... Moleculares que trabajan con ADN, con genes, con proteínas, con celulares que trabajan con neuronas únicas, principalmente modelos en cajas de Petri y cosas por el estilo, o registro de célula individual, ¿sí? Siguiendo, subiendo, entonces, interacción entre neuronas, tejidos, histología, por ejemplo, anatomía, fisiología, neuronatomía, neurofisiología, ¿sí? Conectómica. Y siguiendo, subiendo, entonces, ya los que trabajan con sistema, cómo se conectan diferentes componentes cerebrales para explicar el comportamiento, entonces, sería una neurociencia más de sistemas, y hasta que llegamos ya a la conducta, principalmente la conducta humana, ¿no? O la conducta animal también, de animales no humanos. Estas neurociencias que se enfocan un poco más en el comportamiento se conocen como neurociencias conductuales. Entonces, la mayoría de los psicólogos que trabajan en neurociencias o que usan las neurociencias están en esta familia de las neurociencias de la conducta o neurociencias comportamentales o conductuales, ¿sí? Dentro de las neurociencias conductuales tenemos, por ejemplo, la neurociencia cognitiva. Es como la más fuerte, robusta y que tiene mayor como campo de acción. La neurociencia cognitiva básicamente utiliza modelos, utiliza técnicas de medición, de registro, del funcionamiento y la estructura del sistema nervioso, del encéfalo, para explicar los procesos llamados cognitivos o psicológicos superiores, tales como memoria, atención, lenguaje, razonamiento, solución de problemas, funciones ejecutivas, inteligencia, creatividad y más o menos percepción, control motor, ¿sí? Son como los ámbitos de estudio de la neurociencia cognitiva. Cada una de ellas tiene, pues, cada una de estas familias de procesos tiene muchísimos más procesos, ¿no? Por ejemplo, dentro del lenguaje, la comprensión del procesamiento fonológico, semántico, si la lectura, la escritura, entonces esto es un campo universo enorme, ¿no? Pero entonces usa tareas creadas principalmente por los psicólogos. Acá los psicólogos son muy importantes en las neurociencias cognitivas porque básicamente se encargan de crear las tareas para medir, durante las que tienen que hacer las personas, los test, o sea, los variables dependientes. Y a través de, y se comparan a través de las mediciones de, ya sea de escáner cerebral o fisiológicas como electroencefalograma, cosas por el estilo. Por otro lado, tenemos la neuropsicología, de la cual hace un momento les hablé, que ustedes más adelante, durante la carrera, van a estar bastante familiarizados con esto, que su propósito es más medir a través de pruebas de comportamiento, obviamente, pruebas de memoria, pruebas de atención, coeficiente intelectual, y cosas así de lenguaje, ¿sí? Cosas por el estilo, como por ejemplo, decirles un número y que ustedes lo recuerden, ¿sí? Y compararlos con otras personas, a ver en qué nivel están con los demás. Entonces, miden y comparan el comportamiento o los procesos cognitivos de las personas con la población, ¿sí? Y esto se puede hacer o en ámbitos clínicos, donde puede haber lesión cerebral o donde puede haber un problema en desarrollo, por ejemplo, para diagnosticar TDAH, dislexia, espectro autista, o en un campo, en adultos, por ejemplo, una enfermedad de Alzheimer o cosas por el estilo, ¿sí? Y el campo ya de eso sería la parte clínica, la parte experimental o cognitiva o humana tiene que ver un poco más con la neurociencia cognitiva, ¿sí? Con formar modelos explicativos del pensamiento. Tenemos la neurociencia afectiva, que su principal función o propósito, objetivo, es comprender, explicar el funcionamiento afectivo y emocional, ¿no? Entonces, por qué nos asustamos, cómo nos asustamos, qué función, qué pasa en el cerebro, qué pasa en el cuerpo, cómo podemos disminuirlo, aprender, controlarlo, ¿sí? El enamoramiento, el gusto, el agrado, el desagrado, lo que sea. Bueno, este es un campo en el cual yo trabajo abundantemente, ¿no? En neurociencias afectivas. Neurociencias sociales, que es el otro componente en el que yo trabajo abundantemente, o desde hace mucho rato, y tengo varios escritos, entonces, busca comprender cuáles son las bases neurofisiológicas, neurobiológicas, de las relaciones sociales humanas, ¿sí? Y, pues, cada uno. Y algo que ha surgido en la última década es la neurociencia cultural, ¿no? Que trata de entender las diferencias entre patrones culturales, ¿sí? Y cómo estos patrones culturales influyen sobre la formación del sistema nervioso. Bueno, ¿cómo funciona la neurociencia? Entonces, la neurociencia, básicamente, uno lo que busca cuando hace neurociencia es contar buenas historias. Es contar una historia que te permita, no solamente encantar o enamorar a los demás, sino que te permita, te dé herramientas de intervención, ¿sí? En diferentes ámbitos, en ámbitos educativos, en ámbitos organizacionales, en ámbitos clínicos, en ámbitos legales, culturales, sociales, en la educación, en los padres, en general. Entonces, yo sí creo que la neurociencia tiene un fin aplicado enorme, ¿no? Desarrollo de tecnología, como yo les hablaba hace un momento, ¿no? Y para contar una historia creíble, válida, y que me permita, y que me dé herramientas de intervención y de predicción y demás, pues, yo tengo que poder hilar a través de estos niveles explicativos, ¿no? Entonces, como yo les mencioné hace rato, la neurociencia trata de hilar estos diferentes niveles. Y uno no se puede saltar los niveles o comienza a cometer errores lógicos y errores científicos, y ahí es donde surgen las ciencias fraudulentas, ¿no? Por ejemplo, encontramos el gen del alcoholismo, ¿no? Genes, y hablar de una vez de una función social que es el alcoholismo. Entonces, eso ya es un error, porque estoy desconociendo todo esto. Cuando yo comienzo a mirar qué es lo que hace el gen en cada nivel de estos, cuando llegué acá ya me doy cuenta que no puedo decir que haya un gen del alcoholismo, un gen del alcoholismo, ¿sí? O, por ejemplo, los chinos tienen genes de cooperación. Entonces, cuando uno comienza a mirar todo esto, se da cuenta de que es una afirmación errónea, ¿sí? Bueno, y esto queda más claro cuando uno da un ejemplo, que es un poco lo que yo también les voy a pedir a ustedes, les voy a pedir que ustedes hagan en su proyecto de semestre, y es que me cuenten una historia hilando todos estos niveles. Es el video que ustedes deben hacer durante el semestre, ¿no? ¿Quién me pone a ver a prueba sobre un problema a contar? Sobre, a ver si puedo contar una historia. Un problema sobre el cual ustedes quisieran conocer, un fenómeno social, algo sobre lo cual ustedes quisieran saber. Puede ser algo psicológico, puede ser algo cultural, puede ser algo social, puede ser una enfermedad, lo que sea. Está relacionado con psicología. Para tratar de hacer esa hilación. ¿No es el trastorno bipolar? Listo, Hanna. Trastorno bipolar. Bueno, para hablar del trastorno bipolar, primero tengo que comenzar desde el nivel social, ¿sí? Porque los trastornos no tienen una entidad genética. O sea, yo no podría decir, mire, esta es la genética del trastorno bipolar. Tengo que entender primero que el trastorno bipolar es una categoría creada por un grupo de personas que trabajan en áreas de la salud mental, en especial psicólogos y psiquiatras, que tienen cierta autoridad, ¿sí? Entonces, hay unos comités de psicólogos y psiquiatras que se hacen cada ciertos años, y en esos comités se definen qué es y qué no, cuáles son y cuáles no son las enfermedades mentales que se van a incluir dentro de un libro llamado el DCM, el manual diagnóstico de las enfermedades mentales, ¿no? Que ya va en la quinta edición. O que se va a incluir en el CIE 11, que es como el sistema de clasificación de las enfermedades por la OMS, ¿no? Entonces, miren que esto es un producto de un grupo social, de una institución que tiene unos componentes políticos, teóricos, epistemológicos, etc. De tal forma que, por ejemplo, hace, en el SM3, que estaba por ahí en los años 70, la homosexualidad era incluida entre los trastornos mentales, y tenía tratamiento farmacológico, psiquiátrico, electroconvulsivo y demás, ¿no? Entonces, el trastorno bipolar, ¿sí? En esa medida, existe en tanto que un grupo de personas han creado el concepto y lo han incluido dentro del manual diagnóstico de las enfermedades mentales con los criterios diagnósticos y demás, ¿sí? O sea, el trastorno bipolar no es una condición natural, como la silla, las mesas, el aire o algo así, no. Existe en la medida en que se concibe que cuando unas personas se comportan de cierta forma, le ponen ese nombre, ¿sí? Entonces, aquí también tenemos que entender que lo que se concibe en ámbitos psiquiátricos y psicológicos del trastorno bipolar puede cambiar muchísimo entre lo que se concibe en ámbitos cotidianos, en la ciencia ficción, en las novelas, en la película, en el discurso popular, ¿no? Entonces, aquí cualquier persona que cambie su discurso cotidiano, digo, sus estados emocionales, le dice que tiene bipolaridad, ¿no? Entonces, es un concepto que se ha venido usando de forma muy imprecisa. ¿Por qué hago esta aclaración comenzando en este nivel? Porque hay muchos mitos que impiden comprender muy bien cuál es la biología relacionada con esa cosa llamada el trastorno bipolar, ¿no? Bien, siendo, entonces, ya para no meternos con el concepto popular, sino más con el científico, ¿sí? Que lo definen un grupo de personas, sabemos, se ha propuesto que el trastorno bipolar se compone por una alteración en ámbitos del estado de ánimo, de algo llamado el estado de ánimo de unas personas, entonces, donde hay fluctuaciones a través del tiempo, que básicamente esas fluctuaciones se consiguen como unos meses, ni siquiera son días, son unos meses, de estados de depresión, o sea, estados de tristeza profunda, de inactividad, de pérdida del apetito, o sea, de trastorno del sueño, de abulia, es decir, que no hay ganas de hacer nada, o de anedonia, que es que nada te resulta recompensante, ¿no? Entonces, pasan por lo menos dos, tres meses en ese patrón, y unos meses o unas semanas de manía, es decir, donde hay un exceso de comportamiento, donde también se altera el sueño, donde se altera el hambre, donde todo se dispara, donde las personas no miden los riesgos, donde se vuelven hipersexuales, donde pueden pasar horas limpiando un pedacito de la casa, y se vuelven extremadamente compulsivas, agresivas y demás, ¿no? Cuando ese patrón de unos meses de depresión y unos meses de manía se repiten a lo largo de seis meses, un año, se puede comenzar a hablar con otros criterios clínicos de trastorno bipolar, ¿sí? Mayor, bueno. Entonces, tenemos lo que concibe un grupo de una sociedad para interpretar lo que le pasa a un grupo de personas, ¿sí? Ese grupo, entonces, lo que se sabe es que para que las personas tengan, esa desorganización tiene que ser tan grave que le produzca disfunción en su vida diaria, cotidiana, con su esposo, hijos, compañeros de trabajo, familia, etcétera, no le trae problemas. Cuando eso sucede, lo que sabemos es que hay un problema grande en el funcionamiento del sistema nervioso central, porque esto no le sucede a la mayoría de las personas, o sea, no es normal, no es común, mejor que una persona tenga esas fluctuaciones tan extrañas y tan disfuncionales, ¿no? Entonces, la forma de funcionamiento suele estar asociada con una disfunción en el funcionamiento del sistema nervioso principalmente, aunque también puede ser del sistema digestivo y de otros sistemas. Cuando miramos qué es lo que está pasando, entonces vemos que ciertos circuitos de regulación de la conducta emocionales pueden estar fallando. Si básicamente vemos, por ejemplo, una pérdida de conectividad entre la corteza prefrontal, los componentes límbicos, y un exceso de actividad en ciertas áreas límbicas que antes no estaban, de forma desorganizada, descoordinada. Cuando vemos este patrón anómalo en esas estructuras, vemos lo que es lo que... Y uno entra a analizar más en detalle, lo que se da cuenta es que puede ser que la comunicación entre esas neuronas esté fallando porque las neuronas no están produciendo adecuadamente ciertos neurotransmisores. Hablemos de un neurotransmisor que puede estar involucrado, por ejemplo, la serotonina, ¿sí? La serotonina es un neurotransmisor que permite la comunicación entre neuronas en unos circuitos de inhibición principalmente entre unas áreas llamadas corteza prefrontal y canales basales y que permiten atenuar un poco o frenar las conductas extremas que serían las que están experimentando estas personas, ¿sí? Por lo general, una de las fallas que puede haber en ese sistema serotoninérgico está relacionada con que, por ejemplo, hay una producción muy rápida de unas moléculas que eliminan la serotonina, ¿sí? Las moléculas llamadas Mao. Y entonces no hay suficiente cantidad de serotonina en la sinapsis y, por lo tanto, la insuficiencia de serotonina sinapsis hace que esta comunicación no sea eficiente, hace que este circuito no permita la inhibición, lo que lleva a un cerebro que no se adapta adecuadamente a los estímulos y el contexto ambiental y conlleva a conductas extremas a lo largo del tiempo, que se categorizan como trastorno bipolar. ¿Sí? Y cuando vemos por qué se está produciendo ese patrón anómalo de moléculas, vemos que hay variaciones genéticas que están... que hay personas más sensibles a ese patrón disfuncional, que se puede transmitir a través de familias, y es porque tienen genes poco sensibles, por ejemplo, a condiciones nutricionales, ambientales, como maltrato, consumo de drogas o mala calidad de vida, ¿sí? Entonces, cuando se suman esas condiciones de riesgo ambientales con las condiciones de riesgo genéticas o sensibilidad genética, se regula el sistema y ocurre esto, ¿no? Muy bien, ahí conté la historia, lo leí y me puedo devolver, ¿no? Entonces, tenemos unos... Entonces, este grupo hace unos tratamientos que tratan de cambiar este comportamiento. La única forma de cambiar este comportamiento y esta enfermedad es a través de modificar la conectividad cerebral, a través de cambiando la plasticidad. Cuando yo cambio la plasticidad del cerebro, modifico cómo está conectado, lo cual debe implicar remodelar ciertas neuronas en términos de acciones, dendritas y demás, produciendo, cambiando a su vez, el funcionamiento molecular y activando y desactivando ciertos genes. Listo. La historia del trastorno afectivo bipolar es explicado desde la neurociencia. ¿Está claro lo que deben hacer, Ana? Sí, súper claro. Yo tengo una pregunta. ¿Puedes que ustedes quieran durante el semestre, y ya te la contesto, las suficientes herramientas para contar cualquiera de estas historias? Para el amor, para el gusto a los mariscos, para el amor materno, para la depresión materna, para el suicidio, para la anorexia, para la bulimia, para el amor tóxico, para lo que quieran. Ustedes pueden contar un discurso como estos. Sí. Cuéntame, ¿cuál pregunta tenías? O sea que, para lograr hacer una, por decirlo así como una historia que se hile perfectamente, toca saber por dónde vamos a empezar, ¿sí? O sea, el hecho de que tú hayas dicho no puedo empezar por la parte de genes, sino por la parte de sociedad, porque está más ligado este problema a esto. Entonces, igual tú pasaste por todas las fases, pero el inicio de saber por dónde voy a empezar es súper importante, ¿cierto? Claro. Y en esa medida nosotros le damos contexto a los psicólogos a los problemas de las neurociencias y contexto social, ¿no? Y cultural e histórico. Por eso yo les digo a ustedes, elijan un problema, o sea, la primera parte de su proyecto va a ser delimitar el problema, definir qué van a trabajar. Y comenzando por la conducta y por la sociedad, o sea, algo que tenga relación con el mundo actual. ¿Todo? Muy bien. Entonces, ya más o menos sabemos qué hace la neurociencia y cómo lo hace, ¿no? Sí, bueno, pues lo hace con técnicas que no vamos a explicar ahorita. Y acá va a poder gastar tres días explicando las técnicas. Entonces, en última, la neurociencia, ¿qué le da a los psicólogos, a los sociólogos, a los antropólogos, a los comunicadores sociales, a las ciencias sociales? ¿Sí? O sea, no le quita explicaciones, no, no la contradice, no contradice la sociología, la antropología, la ciencias sociales, ¿no? Las complementan. La neurociencia nos da más herramientas explicativas y metodológicas, identológicas. En términos epistemológicos nos permite la neurociencia replantearnos qué es el conocimiento, cómo conocemos, qué es la realidad, quiénes somos, por qué somos, quiénes somos, etcétera, ¿no? En términos conceptuales, por ejemplo, a las ciencias sociales y a la psicología, las neurociencias le permiten modificar las preguntas de investigación, las preguntas que tienen las ciencias y también replantearse las teorías, ¿sí? Nos da muchas más herramientas para descartar teorías y para darle evidencias para fortalecer otro tipo de teorías, ¿sí? Ni siquiera reemplaza las ciencias, o sea, un psicólogo no va a ser reemplazado por un neurocientífico, todo lo contrario, un psicólogo puede usar la neurociencia para modificar su comprensión del comportamiento humano, ¿sí? Y metodológicamente nos da otras herramientas de intervención, por ejemplo, con el fenómeno de la bipolaridad, ya acá, además de los fármacos, tengo otras técnicas conductuales, genéticas, epigenéticas, fisiológicas, sociales, culturales, para intervenir, y si yo conozco la relación, puedo predecir cómo voy a impartar cada nivel a partir de mis técnicas tecnologías, el desarrollo de nuevas tecnologías y demás, y deontológicas, lo deontológico tiene que ver con la ética, ¿sí? La deontología de cada ciencia, ¿no? Y es, permite depurar qué conductas, qué técnicas, qué tipo de actividades dentro de una ciencia son buenas y malas para el fin del bienestar y no daño a otras personas. O sea, tiene, nos abre, nos potencializa enormemente. ¿Sí? En términos epistemológicos, por ejemplo, de conocimiento, ¿sí? Permitiría responder preguntas como saber qué es la realidad, qué no es la realidad. El mundo no es como creemos. Ya hemos visto hace un momento algunas ilusiones, ¿no? Ahora podemos replantearnos si el mundo es como creemos, como hemos creído toda la vida que es el mundo, ¿sí? Ya que el cerebro es una máquina para construir realidades, no para construir la realidad, sino para construir realidades en las que podamos vivir, ¿sí? O sea, nosotros no vivimos en el mundo, en la realidad. Vivimos en la realidad y el mundo que nuestro sistema nervioso ha construido para que nos movamos mejor en él, ¿sí? Y saber eso nos permite ponernos mejor en el lugar de otros animales, de otras personas, de otros sistemas, ¿sí? Cosas, por ejemplo, como estas. ¿Quién me explica por qué este señor se ve tan chiquito en comparación de esa niña? ¿Cuéntame, Gabriel? ¿Una habitación como esta es tan maloca? Exacto. Entonces, básicamente, si no es mal, esas habitaciones están inclinadas. Entonces, uno de los lados, no me acuerdo cuál, pero poniéndole sentido, debería ser este de la niña. Acá está la niña, por eso ya se ve tan grande, porque la habitación, el piso está inclinado y en este punto de la habitación es más alto que en este punto de la habitación. Entonces, digamos, acá tengo marcadores, este marcador está acá y este marcador está en este punto. Entonces, sin duda, el marcador morado va a ser más alto que el marcador verde, pero es cuestión de la ubicación del piso y de la perspectiva de donde uno también mire porque depende de los ángulos. Sí, claro, depende del ángulo, pero ¿por qué se ve? O sea, ¿por qué no la ves inclinada? ¿Por qué no ves? ¿Y por qué sí se ve la niña más grande y el señor más pequeño? A pesar de que esté inclinada. Sí, parte de la explicación es por qué está inclinada, ¿sí? O sea, porque no es una habitación convencional. Entonces, él está más lejos y más abajo que la niña y la niña está más cerca y más alta que él. Entonces, eso hace que se perciba diferente. ¿Pero por qué se percibe diferente? Tiene que ver con lo que ya les he dicho. Nuestro cerebro es una máquina de predicción y con base en qué predecimos? En lo que hemos vivido. Alguien vive en habitaciones así todas desorganizadas donde el piso esté en un lugar más alto y el otro más bajo, más cercano, más lejano. No, ¿cierto? ¿En qué tipo de habitaciones vivimos desde que tenemos conocimiento? Habitaciones donde son simétricas, donde está nivelado el piso, donde las paredes no están inclinadas, donde el techo no está inclinado, ¿cierto? Entonces, como nosotros, es mucho más fácil para nuestra adaptación pensar que la habitación es normal, es convencional, mucho más útil en términos adaptativos, interpretar que esta habitación es normal en términos de la simetría del piso y demás, y deformar el tamaño de las personas, ¿sí? Esto me permite interpretar mejor el mundo. Si yo no lo logro hacer, cuando llegue al mundo real, al mundo cotidiano, voy a tener serios problemas, como pasa en muchos síndromes psicóticos, en muchos síndromes psicóticos o esquizotípicos, no es posible hacer estas interpretaciones porque el cerebro no logra predecir la realidad como debería ser, sino como es en realidad que se le está presentando, ¿no? Por ejemplo, ver estas caritas que bailan de un lado para otro, no sé cómo que girara para un lado para otro, sino se ve en realidad que está conja y convexa, ¿no? Eso es un problema enorme. Entonces, las ilusiones ópticas me permiten a mí comprobar que el cerebro está haciendo bien su papel de predicción. ¿Sí? ¿Qué pasaría si cambiaran de posición? Entonces, el hombre necesita ver para creer y su cerebro necesita crear para ver. Entonces, todo es una construcción, la realidad no existe como tal, sino la construimos permanentemente. Otra ilusión óptica, ¿no? ¿Cuál de estas camionetas es más grande? Pueden girar el celular también, ahí sí no se soluciona girando el celular. Todas son iguales, ¿no? Todas son iguales, ¿por qué la de atrás se ve tan grande? Por las, por como estamos acostumbrados a ver calles de este tipo, en calles de este tipo, cuando los objetos están más lejanos, se ven más pequeños. Entonces, el cerebro prefiere interpretar que esta camioneta es más grande y no que la calle o haya algo que está mal. Para poder asimilarlo con mi experiencia. Es un principio bayesiano. Por favor, se van a enfocar en el centro de la pantalla. Miren el centro de la pantalla. Dale, dale que no los voy a asustar, no va a salir un monstruo gritando ni nada. ¡Bú! El centro de la pantalla, el centro de la pantalla, por favor. Todos, todos, allá en sus casas, miren el centro de la pantalla, en este momento, sienten su... No, no los estoy notizando. Muy bien. Si vieron el centro de la pantalla, en este momento tienen que ver un arco iris, tienen que ver colores y el verde, y bueno, tienen que ver el arco iris, básicamente. ¿Vieron el arco iris? Ante la mano los que vieron el arco iris. Muy bien. Ah, bueno, todos, todos miran el centro de la pantalla. Muy bien. pero en realidad, si vuelven a ver, aquí no hay ningún arco iris, ya la pueden bajar. Esta imagen es a blanco y negro. ¿De dónde sacaron esos colores, muchachos? ¿Tienen que ir al optómetro o tienen que ir al psiquiatra? ¿Se están imaginando cosas que no existen? Dime, María Camila. No, me vas a decir nada. ¿Saben qué pasó ahí? ¿Por qué imaginaron colores que no existen en esta imagen? Porque la primera imagen que yo les mostré era un negativo. ¿Sí? Tiene unos colores inversos. ¿Qué es lo que yo hice aquí? Estaba jugando con sus retinas. Al decirles que miraran este punto, lo que hice fue fatigar los conos, los receptores para colores. Pero como nuestro hay una relación inversa entre ciertos colores, entonces al fatigar estos, cuando yo les muestre algo en blanco y negro, se van a realzar los opuestos. Y los opuestos permiten ilusionar colores que no existen. ¿Qué nos demuestra? ¿Dónde se genera esa ilusión de colores? En las áreas parietoxipitales de nuestro cerebro. Entonces, estoy jugando, estoy manipulando con la actividad de su cerebro. ¿Sí? La neurociencia nos permite explicar esto para explicar muchas más cosas y poder hacer intervenciones en la vida cotidiana, ¿no? Como un cine 3D o manipular los colores que se presentan en los dispositivos como celulares, etc. Incluso, ilusiones de sí mismo son, o sea, la noción de sí mismo es una ilusión, la noción de que tenemos un cuerpo, de dónde está nuestro cuerpo, de quiénes somos, ¿sí? de nuestra propiedad y se construye, se construye manipulando el sistema nervioso. Bueno, pues, ya todos pueden agradecerle a su cerebro por estar acá y entender más o menos lo que yo les estoy diciendo. Así como lo hace Sharon Cooper. Esta frasecita es chévere. Si el cerebro fuera tan sencillo que lo pudiéramos entender, entonces nosotros seríamos tan simples que no podríamos entenderlo, ¿no? Y si no, pregúntele al perro de su casa o al gato, lo que sea, si puede entender su propio cerebro, ¿no? O chistes como estos. Gracias a todo el desarrollo y ese cableado que está entre sus cabezas pueden entender este tipo de bromas. ¿Sí? ¿La cogieron? O esta. Esto tiene que ver con algunos de los videos que vimos, ¿no? Y es que no hay alguien que esté a cargo. Esa noción de uno mismo, de self, de yo, de que yo soy responsable de mi conducta, de lo que hago, es algo que creó nuestro cerebro a partir de las instrucciones que nos dieron las personas que nos rodeaban de la crianza, ¿no? Pero en realidad no hay nadie, un yo, un muñequito así como que esté manipulándonos, ¿no? Y uno está hablándose a uno mismo siempre, ¿qué voy a hacer mañana? Sí, o, contrólate. Sí, no lo hagas, no llames, no marques. Cuerpo. Este libro es muy bueno de Michael Garza, amiga, quien está a cargo. Y esto también pues permite en la actualidad replantear mucho de cómo funciona la sociedad. Si no hay alguien que esté a cargo, si no hay un yo que esté controlando, entonces, ¿por qué seguimos mandando personas a la cárcel? Y personas que sigan sintiéndose culpables y mal, ¿no? Gracias. Gracias.